Este juego se llama manteniendo la fe, compadre Dispasado a la gente que se salga de la chucha por salir delante en esta vida de mierda, guau La gente que se salga de la chucha por salir delante en esta vida de mierda, guau Y la gente que se salga de la chucha por salir delante en esta vida. ¡Cuál es el camino! ¡La vida no es fácil! ¡Toma tu gato y su feliz! ¡A la buquita con tu mano! ¡Y el puerto de tu fin! ¡Empieza el camino! ¡Cuál es el camino! ¡Cuál es el camino! ¡Cuál es el camino! ¡�니다! ¡Cuál es el camino! ¡A la comisión del fin! ¡Cuál es el camino! ¡A la buquita con tu الroad! ¡Fortal del dividing! ¡Cuál es el camino! ¡Empieza su camino! ¡Te da tu 신iersa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!